A ver chicos, pues voy otra vez con mis compañeros de Plan B para que me den su opinión sobre pues un artista aquí en común, Dulce María Hola Ana Lucia, te agarramos aquí saliendo de maquillaje Oye, ¿qué opinas de Dulce María? Ay, ¿por qué me preguntas a ese tipo de persona? Y le pregunto, eso está llena de odio, va a decir que la odia Pero ella está llena pero de palomitas en la cabeza ¿Por qué? Ay, pues no se le ocurrió sacar un libro, mi chula Yo creo que nunca había leído uno Y dijo, ay, pues déjame hago uno para entonces ponerme a leer por fin ¿Y la música? O sea, que se dedique primero No, la música no hay que hablar porque ya si no lees, pues ya lo debes Pero, ¿qué tal? Oye, ¿cómo estuvo esa poesía que se aventó tremenda? Que dice algo así como que tu amor es un tsunami en mi corazón Ay, no, no, no ¿Qué vamos a hacer con ella? Vergüenza ¿Qué eras tú? Está como mi nina Está como mi nina, está re chula Pero ella no se las da de inteligente La otra se las da de inteligente Veanme el favor Yo sé que ustedes la quieren Yo sé que ustedes la quieren Qué bueno que la quieran Pero de eso De eso A que la muchacha escriba A que la muchacha sea, bueno La máxima cantante que ha tenido en nuestro país ¿Qué anda haciendo, no? Lo que sí, lo único Lo único que le envidio A Dulce María Este... Y digo le envidio Bueno, no hay envidia de la buena Pero es decir Le envidio como algo que a mí me encantaría Es trabajar con Pedro Damián Ándale, sí Que es un súper productor Que qué padre Porque la chava actúa bien Pero ya lo demás Cuando no se te da No se te da ¿Qué hacemos? Ya sabemos No, pues no Hay que desearle suerte Sí, suerte y otro color de cabello Muy bien, gracias